México superó a Perú en el número de contagios por la COVID-19 al llegar a 378,285 casos para colocarse como el sexto país del mundo con más infectados del virus SARS-CoV-2. Con los 7,573 casos que se registraron en esta jornada, un 2% de aumento en relación con el día anterior, México ha superado a Perú en el número de contagios acumulados para colocarse solo por debajo de Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Suráfrica. La Secretaría de Salud señaló que del total acumulados 31,150, una baja de 845 respecto al jueves, son pacientes con síntomas desarrollados durante los últimos 14 días y se consideran casos activos. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud reportó 737 nuevos decesos para alcanzar un acumulado de 42,645, una cifra que representa un crecimiento del 1,7% con respecto a los 41,908 de la jornada anterior. En el número de defunciones globales y por millón de habitantes, México se encuentra en el cuarto lugar mundial detrás de Estados Unidos, Brasil y Gran Bretaña. Los casos sospechosos de coronel coronavirus aumentaron en 1,423 en las últimas 24 horas, con lo que pasaron de 89,547 a 90,970 en esta jornada. Asimismo, los casos estimados ascienden a 421,111 y a 44,585 las muertes estimadas, ambas cifras resultantes de sumarlas confirmadas con un porcentaje de casos y muertes sospechosos.